El Estadio León Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo Y viene León Atención con Campbell, Campbell, Campbell con este servicio La salida de Marches, sí Amagó que le pegaba, viene Meneses, viene Meneses, tres dentro del área Allá va Campbell que ya no llega, por el otro lado viene Mosquera Ahora es el equipo de León quien presiona, la toca de primera mena Queda ahí Tiro de esquina Buena jugada de León La mejor jugada en colectivo de León El equipo de León por el otro lado se mueve ya mena para que le toquen la pelota Viene de atrás apoyando el Chapo Montes con estas pintas que las tiene patentadas Y luego este servicio y Campbell que llega y el balón apenas por arriba La primera gran oportunidad del equipo de León El balón se va por arriba de la puerta de Marchesín Qué cerca estuvo León de abrir el marcador Meneses tirado por derecha, es el que arranca Y toca rápidamente para Meneses, está Campbell por el lado izquierdo Por el centro va Macías, por el lado derecho va el Chapo y también Mena por el otro lado Campbell, Campbell con buen servicio No llegó, no llegó Jota, Jota Macías, le faltó, le faltó un pelín Ah, qué buena, qué buena recepción de Tecillo Y luego el servicio largo, largo, largo Aquí viene León y allá atrás Marchesín En una muy buena salida a base de velocidad en un rompimiento largo el disparo Como para que pueda agarrar la pelota y generar algo a favor de la América Terminado Perfecto cuando viene William Tecillo Qué pase le puso a Mena Atención, atención que viene León El balón en un rebote Y sale Marchesín Estrellándole el compañero Tardó un poquito en pegarle a la pelota Allí hubo una mano y lo señala gráficamente Roberto García Orozco El balón todavía lo tiene el Chapo Todavía lo tiene el Chapo Buen balón y muy buena reacción también allá defensiva Otro servicio No hay remate Se lanzan de palomita Marchesín va a encarar al árbitro El balón finalmente se va Pero Marchesín tiene razón La pelota cuando se barra el defensor de la América rebota en Macías De ahí se genera todo esto Este toca muy bien el balón Ya aparece acá Roger Martínez Se mueve Nico Castillo Otra vez a donde viene Guido Este le puede pegar de lejos Sánchez pues otra vez perdió un balón ahí Mira buen balón para Nico Sale Cota Alcanza a recomponer Porque Nico Castillo no se dio cuenta Con un par de fintas Y Roger Martínez que le queda largo Pisa bien la pelota El balón que se va Penal Penal Dice Roberto García Orozco Hay reclamaciones Mosquera dice No fue falta Es difícil que Nico Castillo suelte la pelota Va al VAR Va al VAR Lo va a ver Lo va a ver Va al VAR Va a la tele Ah caray Ahí está la pierna Dice el VAR Dice No hay penal Seis por parte del equipo de León Para usted el remate El Chapo que le pega Así el balón que pasa El balón que queda Todavía vivo 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 Marchesin la tiene Haciendo malabares El arquero de la América Se queda con la pelota Muy complicado Otra vez Tocar ahí en cortito Demasiado largo Navarro Se fue el balón Demasiado largo Hay una falta La falta me parece Es de Navarro Y viene Marchesin Y le dice Sácale una tarjeta Este es el problema Marchesin O sea otro arquero Llega otro árbitro La molesta Pero fíjate como Esta no Checaron en el VAR Y Fernando Navarro se va Que de manos para la América ¿Cuánto se añade? Seis minutos Seis minutos El balón que pasa La tiene Renato Sale Cota Que buena salida de Cota Vamos No lleva varias cotas Muy buenas Se está convirtiendo en factor Por supuesto Rodolfo Sí Parece esta la última Aquí se va a acabar Aquí se va a acabar Con un cero a cero Que la verdad no se esperaba Pero los dos equipos Hicieron su partido Hicieron la lucha Lo que faltó fue el gol ¿No? Sí Efectivamente Un partido agradable Pide la pelota García Orozco Da la finalización Del encuentro Cero a cero